Bueno, continuación vamos a realizar un breve y corto video sobre el sensor de velocidad que tenemos en esta parte de una D-MAX V6 Va a constar de 3 pines, en el primer pin vamos a encontrar una alimentación de 11.7 voltios En el primero vamos a encontrar una alimentación de 11.7 En el pin de medio vamos a tener que verificar una masa, la cual no tenemos Este vehículo presenta una falla que no marca la velocidad del vehículo Aquí nos falta una masa, le vamos a respaldar con este cable Y una tensión que es de 9.5 voltios Esta tensión de 9.5 voltios una vez que nosotros solventemos la masa Debe de empezar a pulsar Y todo indica que las conexiones están bien Directamente desde el tablero hasta esta parte, hasta el toque del sensor Y aquí tenemos estos 9.5 de referencia Si es que no tuviésemos este 9.5 esto significa que muy probablemente la falla no esté en el sensor O sino que la falla esté presente en alguna parte de nuestro tablero De nuestras conexiones que va desde el sensor hacia nuestro tablero Bueno, vamos a solventar esta masa de quim Y ya listo entonces Vamos a tener en el pin amarillo un positivo Bueno, vamos a tener en el pin amarillo un positivo De 12 voltios En el pin del medio, en el pin verde una masa Y en el pin consiguiente Vamos a tener una tensión de 9.5 voltios Con nosotros conectemos el sensor Vamos a observar Que va a haber un tren de pulsos Creo que se me ha desconectado Listo, ahí como podemos observar tenemos un tren de pulsos Y como podemos observar Bueno, el temita había sido solamente una masa floja La cual ocasionaba el inconveniente Bueno, una masa la verdad Aquí le estamos solventando la masa en el pin del medio Y el sensor ya se encuentra totalmente operativo Bueno, vamos a ver